El hecho de que exista una ley de igualdad es la forma en la que se visibiliza esa politización. Ya no es un asunto privado, sino que es un asunto público y además normativizado y las leyes son de obligado cumplimiento. Es una ley que se asienta en un enfoque que entiende la igualdad como guía de toda la lógica de las políticas públicas y es evidente en esta evaluación que esta ley ha generado indudables avances que se muestran en un cambio en las relaciones sociales a favor de la igualdad. Pero también es cierto que a pesar de identificar esos avances en las relaciones sociales y que explican el por qué hemos obtenido los resultados que se han mencionado previamente, a pesar de ello siguen existiendo resistencias, límites y retrocesos que se hacen evidentes.